Hola, hola amigos, estamos con otro video más, aquí está Elisa, aquí estamos cuidando a la nena, a la Marcela, bueno a Elisa ahorita le va a dar comida Ahí no sé cómo se pone esto, pero... No, espera ¿Así está bien? Sí, ahí agarra el plato y le das a ella Bueno, ahí a Elisa le va a dar comida a la nena porque ella no lo puede agarrar Ahí sí está caliente, sopláselo No, es que ya hace ratito lo trajeron ¿Está caliente, mamá? No No, está caliente, ya no toqué Aquí estamos ya dándole lo que es la cena aquí a Marcela, verdad, ya que pues hoy la internaron ya que se encuentra dedicada, verdad, entonces nosotros con Clay vamos a estar aquí apoyándola en esta noche, verdad, y le esperamos que también en la siguiente noche también, porque No solo desde esta noche que va a pasar, verdad, entonces esperamos que a ustedes les gusten los videos y sigan apoyando aquí a Marcelita, verdad, que se encuentra muy dedicada Ya que ella lo necesita también, que nosotros aquí la estemos apoyando, pues aquí la vamos a apoyar Así es, y pues ahorita le estamos apoyando su cena Marcela, Marcela, ¿cómo te sentís? Bien ¿Ahorita te sentís bien? Ya le cambiaron su ropa, ya que le pusieron su bata ahí Ah, ya no tiene tanta fiebre, ya no tiene como, como lindío que la encontramos, este calentaba, estaba bien caliente su cuerpecito Ya tenía varios días de estarme tirada en la cama, verdad, y desde que se enfermó dice que no ha comido nada, o sea, entonces eso es lo que a ella se le está haciendo difícil porque uno al comer no tiene nada de fuerzas, entonces por eso es que ella se mira toda de caída y porque ella no come, entonces ya no, ella no tiene más fuerza para, como para seguir con ánimo, verdad, entonces, pues, vamos a seguir aquí toda la noche, verdad, vamos a llevarla sin que sea un, un, un rato de, de grabación, verdad, ya que no podemos grabar toda la noche, porque, toda la noche que ella, porque se puede hacer muy largo muchos videos, entonces, por rato vamos a estar grabando de aquí el, como va Marcelita, toda la noche Sí, Marcela, te vas a comer toda tu comidita Sí, lo vas a comer, pero no te lastimas ¿Segura? ¿Segura? Porque por eso Elisa te lo estaba dando Ah, así dice Aquí está tu ator, ajá, ator que le trajeron también Ajá Ay, que mire ella Despacio, come porque Despacio, Marcelita Marcela, ¿cómo te sentís que nosotros te estamos cuidando? Bien ¿Te sentís bien? ¿Verdad que solita no te hubieras quedado? Usted como está mi sermana Ay, tan linda Si somos tus hermanas, mi amor Nosotros la, este, también la consideramos como que fuera hermana, ¿verdad? Ya que, este, ella necesita mucho de nosotros ahorita en estos momentos, porque Ella ahorita, este, extraña a su mamá, ¿verdad? Ya que ella mucho ha convivido con ella, todas las noches, porque digamos que en el día, ¿no? Porque en el día su mamá trabaja Sí Entonces en las noches ahorita como, ahorita ya la extraña Igual como, como te iba a decir que pongamos solita no se vea quedado, vea llorado Ah, sí Igual Miguel no la había dejado sola, porque se vea quedado Miguel con Freddy Pero ahorita vamos a estarla toda la noche apoyando aquí Sí Sí ¿Quiere ir al baño? Cuando quieras ir al baño, Marcelita, nos avisás, no te vas a ir solita Pues, usted dice, quiero ir al baño, nosotros te llevamos Pasarles Siento que, como, este, tiene ese cuento, ¿ves? Ajá, no puede, uno tiene que llevarlo Ajá, y me imagino eso pesa, entonces, si es bonita no puede Por eso nos quedamos nosotros aquí, feliz, cuidándola A ella como que fueran una hermanita Y, aunque no sea hermana de, ¿cómo te quisiera decir? De sangre, pero es hermana de, como una hermanita para nosotros también Como no la podemos dejar abandonada tampoco Porque es un, es un gran pecado también Sí Pero nosotros aquí estamos felices, contentas, cuidándola a Marcelita Así es, y, si en la noche ella se despierta Nosotros, ella nos va a estar diciendo verdad Tampoco nosotros vamos a dormir toda la noche No Para, por decir así, como dormimos en la casa No, porque ahorita tenemos que cuidarla a ella Entonces no vamos a dormir profundamente En lo que por rato, o nos vamos a durmear ahí con a Clayton Ah, sí Para cuidarla un rato y dormir un rato Porque toda la noche tampoco no No podemos decir que vamos a aguantar Porque no se puede Sí, no, no aguantar Tenemos que dormir un ratito, un ratito vos, un ratito yo Sí, vamos a durmear para cuidarla a ella Ajá, y la otra noche nos vamos a quedar Eh, sí Yo digo que sí Hasta que Marcelita salga de aquí Porque, este, no puedo cuidarla una noche y otra noche no Porque ella siempre va a estar aquí Hasta que ella se recupera Tal vez no de todas las enfermedades que tiene Porque la verdad Tiene bastantes enfermedades Como ella se lo dijo Eh, en el video de Miguel Ella tiene muchas enfermedades Entonces, para curar estas que tienen Porque la internaron Vamos a nosotros a cuidarla aquí En esta lapidanda Este, mira pues Marcelita No te sientas triste Primeramente Dios Tú te vas a curar No te vayas a sentir triste mamá Primeramente Dios Tú te vas a curar No, no, no vas a permanecer Con esa enfermedad que tenés Tú te vas a curar mamá Sí, primero Dios Y También, verdad Necesita ella de sus oraciones De ustedes, verdad Ya que ella se encuentra En una situación muy delicada Miren, ahorita Pues la dejaron internada aquí Entonces, ella necesita Bastante de sus oraciones Esperando en Dios Que haya bastantes personas Que estén orando por ella En que la apoyen Algunas ya las han apoyado Y espero que sigan apoyando La verdad Ya que ella dice que Primero está su salud Ella se quiere curar Pero no quiere su fiesta De 15 años Pero ella lo que Más alega de su corazón Es su fiesta De 15 años Pero Poniéndola a decidir así Ella prefiere Que Que la curen a ella De toda esta enfermedad Que tenga Sí Ella lo que ella necesita Es su salud primero Sí Le da a mamá Despacio O sea que Hasta ahorita Estás comiendo Porque no habías comido En tu casa Ay, es que cuando uno Tiene Cuando uno tiene fiebre Está malo No quiere comer Nada Ah, ahorita Si Ya te dije Que ya Sí Y ahorita Ha estado sudando Ella Ha estado sacando El fuego Que ella tiene En su cuerpo Entonces Así vamos a llevarle Cada Cada rato Que vamos a estar Grabando ¿Verdad? Porque Vamos a estar Grabando por rato Le vamos a decir Que hora es Y así ¿Verdad? Y como les decía Nos vamos a turnear Con un lady Para estar Mariendo a ella Porque Ella no creo Que duerma Toda la noche También Porque Yo digo Que lo que le ponen Aquí Le duele Ah, sí ¿Te duele va mamá? Sí A ella me duele Entonces Eso es lo que Tal vez Ella no la va a dejar Dormir Pero Aquí vamos a estar Llevando cada Cada movimiento Que haga ella ¿Verdad? Nosotros vamos a estar Mostrando a ella Cómo es lo que Cómo la vamos a cuidar En toda la noche Sí Ahí continuamos Al rato Bueno amigos Este Comenzamos El 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 mismo video ¿Cómo le vamos? Sí Es que como le vamos Pausa Este Ya Marcelita Aquí ya comió Y Y ya está acostadita Creo ¿Ya tenés sueño? Bien Ya Ya Vaya Ya se va a dormir Tu cara así No tiene más fiebre Ya Ya no Ya no Ya no Ya te sentís mejor Ay tú tan linda Ya que Ya no sé Ya no sé Que sea esto Lo que le ponen Pero Le ha estado ayudando Bastante ¿Verdad? Porque traía mucha fiebre Y ahorita ya no Tiene más de casa Y ya se va a dar una comida Y lo que Ella dejó Y entonces le va a traer agua La muchacha ¿Verdad? Ah sí Dijo que le iba a traer agua Porque tiene ese frío Y ella tiene sueño Entonces Este La vamos a dejar dormir En un cantito Que Que tome agua primero Porque Tal vez tiene sed Y entonces Va a quedar con usted Y entonces Primero que tome agua Y después Que se duerma Ya que Tarde también Está como Noviembre Ya 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 La lisa ya se había dormido Un poquito Yo le había dormido Yo le dije Levantate Porque vamos a Terminar el video Le dije yo Ahí Se levantó rapidito Sí Ahí Ahí Es que está De un Estar en un sanatorio No es nomás Sí No tiene que estar Viendo ahí A la paciente Nadie No quiere decir En el baño No Quiere decir En el pin Quiere decir No Pero despacio Decirle que se levante Despacio Se levante despacio Ahí Elisa La va a ayudar A llevar Despacio Elisa Ahí está Esto No quiero Ahí Elisa Se la va a llevar El baño Así Sí Sí Ah pero Bueno Hay que Hay que Tener cuidado Mamá Que no se te vaya A zafar Eso Es que un chutazo De eso Duele Y no decía Nada No Tal vez le da pena Yo digo Porque Es que no decía Nada Nada Hasta ahorita Le pregunté Nosotros le dijimos Que dijera Cuando quería ir al baño Que nos dijera Las dos Cualquiera De las dos La podíamos llevar Al baño Por un rato Por un rato No es por todo el día Pero llevamos Por un rato Sí Sí Entonces Ahí Ya salió Y aquí no se puede hacer Tanta bulla Ay no Elisa Esta es primera vez Que te quedas aquí En un sanatorio Nunca te habías quedado Ay a mí me da miedo También Es que Miguel dijo Que se quede una Ajá Pero Este aquí Este Tres dijo Que una Como que daba más miedo Que quedarse dos Ajá Entonces aquí Como nosotras dos Nos podemos estar hablando Y contarnos cosas De verdad Y nos está No está aburrido El silencio Aquí Por eso es que Nos quedamos las dos Porque Nos hacemos más compañía Ay sí Porque Fíjate Que si me hubiera quedado Si me hubiera quedado Solita Yo va Yo aquí Viendo A la solita Con mi teléfono A uno le agarra sueño Ya como Ajá Uno platica cosas Así Ya no Ya no es tanto El miedo O algo así Ay no Pero Bueno Creo que aquí Vamos a dejar este video Y nos vemos Hasta el siguiente Adiós Adiós